Hola amigo, ¿me pones un bocadillo de tortilla? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Un burro por tu casa ¿Cómo? Perdón, un bocadillo de tortilla ¿Tortilla? Aquí solo carne de rata y ardilla Déjame pensar Duro un carne capibara, por favor, y sin tomate Como tardes mucho, tengo hambre y te pego un cate Bocadillo de tortilla, eso es lo que quiere el Hamza Ya no como kebabs porque me creció mucho la panza Entonces, ¿qué quiere la gente? Bocadillo de tortilla Bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla Bocadillo de tortilla para toda la pandilla Prefiero el durum sin marir, siempre me dicen a tu país Voy conduciendo dirección Madrid, mientras me fumo no deja cheese ¡No! ¡Eso no! Entonces, ¿qué quieres? Que quiero... joder Fatema quiere el flus, flus, fatema quiere flus, flus Mohamed quiere cus, 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 Mohamed quiere cus, cus ¿Y el Bubba? ¿Qué quiere? Mmmmm... El Bubba quiere bane, zilo, ziko Nagatokabutumuniero, kilos de arroz Bubba quiere nagatokabutumuniero de arroz Deja de cantar y págame el kebab ¿Cómo? No, 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 por culpa del kebab Tu baño huele mal Prefiero la tortilla, que encima es halal Entonces, ¿qué quiere la gente? Bocadillo de tortilla Bocadillo de tortilla Bocadillo de tortilla Bocadillo de tortilla para toda la pandilla Entonces págame la salsa blanca, el picanto Sí, pero hoy no, mañana ¿Y la cebolla y tomato? Eso, ingrediente de durum Yo quiero ingrediente de bocadillo de tortilla Espera, 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 espera ¿Cómo sería una regada? ¡Bocadillo! ¡Ayúapa! ¡Bocadillo de tortilla! Chau! No, ya no, ya no ¿Viste? ¡Suscríbete!